¡Hola a todos amigos! Hoy vamos a rellenar un hueco más de las Kallax de Ikea con este pedazo de casco de mando que estaba de ofertón y no podía dejar escapar. Así que venga, vamos a hacer un unboxing rapidito, luego vais a ver lo sexy que estoy con el casco puesto y por último, me ayudaréis a colocarlo en el mueble. Así que cúter, abrimos la caja, empezamos a sacar todo por aquí. Este creo que es el típico papel de cuidado, es para más de 14 años, bueno yo tengo algunos más. Por aquí las instrucciones del casco que no tiene ningún misterio, es más, un poquito más adelante os cuento el par de cosas que dice aquí. Y por aquí la única pieza adicional que trae este casco que básicamente es una linterna que se acopla en uno de sus laterales. Y ahora sí, sacamos el casco, ven con papi y vamos a ver qué tal luce y cómo está hecho este casco de Mandalorian. Aquí tenemos esta réplica del casco de mando de Black Series y al lado un fotograma de Din Djarin en la serie. Es una réplica bastante acertada pero por supuesto no precisa al 100%. Para empezar, aunque la pintura no está mal en el Black Series, lógicamente no es igual. No tiene una sensación tan metalizada como el de la serie, que tiene un acabado más cromado y más realista. Aparte, como ocurre también con los modelos de sables láser de esta casa, este casco tiene unas líneas y un tamaño general algo más ancho, algo más grande. Por otro lado, es normal porque tiene que poder acoplarse tanto en mi cabeza, que es minúscula, como en la almendra de un tío de 2 metros. Al ser tamaño único, es lógico que sea más grande. Por dentro ya hay un arnés de ajuste para cada cabeza, que vamos a ver ya mismo junto con el interior del casco. Fijaros qué cantidad de decoración tiene por dentro. Está bastante currado, aunque son todas piezas plásticas y bueno, puede dar y de hecho da sensación de poco realismo y un poco de juguete, es mi opinión. Este botón sirve indistintamente para encender y apagar estas dos pequeñas luces rojas como para encender la linterna cuando se la pongamos. Por ahí dentro está el arnés que ya lo he ajustado a mi cabeza de aceituna, que luego me lo pongo. Y por último decir que si os motiváis con un poco de trabajo de pintura y customización, se puede dejar el casco por dentro mucho más guapo y realista. Os estaré dejando un par de fotos por aquí de este casco customizado por dentro, para que veáis que realmente hay diferencia y no parece tanto un juguete. ¡Te repito que eres un juguete! En cuanto a la colocación de la linterna, no tiene misterio. Se extrae esta pieza del casco y se acopla la linterna, teniendo cuidado con las pestañas de la pieza. El botón, como habéis visto antes, se encuentra en esta misma zona por debajo del casco. Y la potencia de la luz, pues en fin, es una sola pila AA, así que no pretendáis recorrer las minas de Sundari con esta luz, pero sin duda este detalle se agradece por parte de Hasbro. ¡Toma cascote! La verdad es que es bastante cómodo y se ve bien por el visor. De hecho, estos cascos mandalorianos tienen mucha mejor visión que los cascos de Stormtrooper. ¡Estoy guapo, eh! ¡Ole, ¿qué te tienes? ¡Ale! Porque este casco es para toda la vida. Sí, bueno, Joaquín está muy bien, pero el carisma de Din Djarin son palabras mayores. En fin, que en ese hueco se va a quedar este casco. Llevo tiempo pensando en si cerrar las Kallax o dejarlas así abiertas. No sé si ponerles puertas pequeñas de cristal o algo, ya veremos. Dicho esto, gracias por ver este vídeo y acompañarme en añadir este casco a mi colección. Y a modo de spoiler y premio para los que habéis llegado hasta aquí, esto es lo que va en ese hueco que falta y que lo descubriremos muy pronto en otro vídeo. ¡Suscríbete al canal!